Buenas a todos, vamos a cargar partida Que tal theais? Espero que estais bien, absolutamente todos Espero que me dejen grabar, espero que me dejen hacer tonderias y si no, esta vez intentaré juntarles en casa de que me interrumpan Claro, por supuesto, de que me interrumpan ¡Vamos allá! ¡Vamos! A-A-A-A-Bagan ¿A Bagan? ¿Quién lo fue a nuestra? Vayamos aquí O vayamos aquí Creo que estoy más cerca a este Sí Habrá que salir de una forma O de Otra, que creo que ya hemos salido ¿No estamos fuera ya? Gerardo no puede estar ahí ¿Cómo va a estar aquí Gerardo? Si estoy fuera Pues mira Ah, estoy en el otro lado Qué inteligente soy Qué inteligente soy Es de Ahora sí Ahora sí Vamos ¿Cuál es el que está más cerca? Supongo que este es el que está más cerca Vamos por aquí Vamos a intentar estar cerca del río No En fin ¿Qué tal estáis? Espero que todos bien Yo estoy bien Mejor del resfriado y demás cosas Sé que a vosotros os importa una verga Pero, pero, pero sí verá que estoy mejor Así que La verdad son buenas noticias para Mua Hay que ir por aquí ¿Dónde me dirige? ¿Dónde me dirige? Para la izquierda O sea, para aquí Y para ahí Ahora Madre mía Madre mía A ver por dónde me dirige Bueno Bueno, yo he estado bien Jugando y esas cosas Trabajando Y esas cosas A veces me replanteo mi Mi vida en el canal Por lo general No más de lo normal Claro Porque claro Mi vida en el canal es Compleja Tengo que pasar una especie de barco Y aquí ¿Qué es esa esposa? Un trol Cuéntalo Él puede romper tu neca con un solo golpe ¿Puedo parecer como una vaca? ¿Puedo parecer como una vaca? No ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué diablos? Estamos de paso Estamos de paso Solo que los troles matamos Yo matamos No es fácil Si, Ag어가 Puedoe No es fácil No es difícil Qu利 Jack Ni si. Ni si. , «ecuale provides», Hmm. Aquí estaba Hornos enormes Ah, Sheila, claro Entonces con la charla Bueno ¿Ves como charlando El, el, el El diálogo A ver caminos Oso, el diálogo es una Había un chico Ya empezamos A ver el mapa Por donde tengo que ir Probablemente Por aquí Luego A lo mejor tengo que ir por aquí O bajar por aquí No tengo ni idea Tendré que Llegar aquí De alguna manera No voy a ir por aquí De vuelta Y luego por Buah, ni puta idea No sé Yo voy a coger todo En fin Pues eso Yo me estaba replanteando Mi vida Por el canal Por el canal Ya sabéis Que mi canal A veces está un poco muerto A veces revive por las críticas Así que No sé Debería hacer más críticas O más Vídeos Quizá No sé Si Ahora está dormida Ahora está dormida Está bien Pero no la levanta O ella se romperá la cabeza La vieja La vieja Me gusta ver Viva 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 Yo le dejo pasar No voy a atacarle ¿Pfff? Ehhh ¿Cae por aquí? No Yo he venido ¿Verdad? Pues nada Iré por aquí Ehm Pues eso Tendría que hacer más Cosas de reviews Y demás Seguramente A un día haré alguna review, tendría que mirar la serie de The Last of Us, porque no la he visto. Y podré hacer un vídeo al respeto, porque estaría bien repipir al canal, que sea con alguna crítica, ya que hice The Last of Us 2, ¿dónde está? Juego de peor, son infinitos. A ver si se acaban ya, porque son infinitos. Pero aquí te has pida, ya, así se hace, Roach, que tardas mucho, en fin. Pero la cosa es que no tengo tanto tiempo libre como querría. Y claro, ese es el problema número uno de Manuel Goddard. Creo que es por aquí. Espérate, espérate. Vamos a mirar el mapa. Ah, no, pues probablemente tenga que ser por aquí, que acabo en la vida. Ay, Dios, denme fuerza. Y sí, lo hice un noteo. Podéis reíros. Yo también me reiría. Es más, voy a reír. Ah, 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 ah. Lo raro es que nos incenden... Buenas lamparitas que tienen, quiero decir... ¿Vosotros sabéis en plan lo incendiarias que son esas lámparas? Hola. ¿Se venís a conquistar algo? Sí, 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 sí. Pues no, no es algo casual. Oh. Oh. Tú sé que eres triste. Toma ya No veo en nada Creo que no podemos ir por ahí Así que por aquí he estado No sé por dónde tendré que ir Nadie aquí en la puerta Hola Buenas tardes Estoy por aquí en South Sí, aparte de Roach Eh, por dónde tengo que ir No, en serio A ver Si veo algo El día que ponenme la de chisme de gato Pero soy un flipado Así que No necesito A lo mejor Sí Voy a inventarla Pero no era aquí A veces me confundo con la A ver Voy a ver Super dirigir Gato Es que si no no veo nada Te lo digo en serio Glug 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 Al menos se ve algo mejor Al menos se ve algo mejor Luego espero Luego espero Tener que volver de forma normal Ahora espérate por donde tengo que ir Vale Adelante Izquierda Y por ahí No tengo ni potencia Luego quizás Hacia la derecha Eh, no Hola ¿Qué no se hacer? ¿Qué no se hacer? Puedes ayudarme Roach Gracias Gracias Roach ¿Qué no se hacer? Nada mal que tengo La de gato Cállate Pesado Venga Venga Madre mía Me estoy rogado No No es eso Yo Ho San Hijo de puta Si A ver si me encargo de Dos mercenarios A ver si me encargo de los mercenarios Primero La cosa es que Cuidado Cuidado Que Deathmort está lanzando Hechizitos mágicos Pesado el Deathmort Joder que pesado A ver Cuidado Eso Eso Cuidado Aparte Eso ¡Suscríbete al canal! 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 procura que no te maten estamos buscando a a Sila se escucha muy poco, se escucha más la música me va a quedar ahí vale, ayudaremos a Yerweth no me que no vamos a poder ir por aquí a ver si subo para arriba gracias fuck fuck still alive go around we'll meet at Philippa's house go down go down up at go down sorry and al ataque de Bernd si si pero no es por aquí ufff oye no vale esto lo va mucho esta persona me mató es que no veo nada tampoco es que en la chisma del gato en la luz se ve horrible que si que me muerto que si que si que vosotros sois muy buenos que si osea voy a esperar a que se gaste la pocion nazi mientras voy a ver yo que se va a haber porno o algo yo que se ufff tengo bateria muerta ufff 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 da igual mientras voy a cargar el telefono joder ufff 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 si 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 se gasta ven mientras voy a entretenerme con estos que ufff 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 A ver Ay madre mía El gigante este A ver si Eso, le atrango un poco Eso, ahí Venga, a ver si puedo Joder, sé que está duro Así con él La espada de plata Algo Bueno, sí, sí, sí Es una espada de plata Pero sí que le quita un poco más Venga Venga A que se ve poco a poco Venga Venga Joder 61, 41 156 Aunque sea poco a poco Venga Que dificultad Ah, venga ya Venga 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 Dime, o no... No me hagas rir. No me hagas de salir de tu vida. Ahora es un soothsayer. ¡Hazlelelele! ¡Hazlelelelelelelelelelelelelelelelelele! Ya esta, esto que tenis Cuidado, te puedes quemar rey Así que va a ser un asesino de reyes Cuidado, Hensert Cuidado, Hensert Te puedes acercar, Hensert Parece que me encontré mi combate Te ganaste la batalla Pero perdiste la guerra Las ciudades están en mis manos Y tú en mí Yo no me hago cargo, ¿eh? Por el bien de la cruz de Temerian Vernon Roche está preparado para hacer nada Si necesito, se convierte en un muro Y requiere a otros que lo hacen lo mismo Bernard Laredo tenía solo disdain por el mundo, le daba nada que sufrir Me ayudé a Roche, se juntó a él y a su pueblo Y yo tenía que enfrentar otra opción La batalla La batalla La batalla La batalla Vernon Roche, Temerian Cockerell of the Blue Stripes. ¿Qué harás conmigo? Sabes perfectamente bien. ¿Vas a matar a mí? ¿Vas a matar? Soy el rey de Kedwin y de Sooner de Lormark. El norte no se superará sin mí. Me gané. ¿Sabes por qué me subí a la batalla? ¿No? ¿Tengo que resolverlo antes de Lock Mueen? Él está jugando por tiempo. ¡Vamos a matar! Espera. Díame, rey. ¿Qué va a pasar en Lock Mueen? Es una muy buena pregunta. Un nuevo ordenador mundial. Nuevas frases. Todo se va a cambiar. Todos los reyes y princesos del norte estarán ahí. ¿Sabes el viejo dicho? ¿El que controla el Valle de Pontar controla el norte? ¿Han sido invitados? Es su idea. ¿Vos quieren recuperar el consul y el conclave? ¿Vos quieren recuperar sus derechos y privilégios, su lugar en la sociedad? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Yo les hechado todo! ¡Yo seré el que dictó los tratamientos. ¡Yo les voy a mostrar quién es el rey. ¿Tienes que me han matado? ¡Tienes que me han matado! ¿Qué haces con Spoys y Temería? ¡Dale los acciones! ¡No de esos hangos eran parte de la historia, solo me! ¡Tienes que me han matado! 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 ¡S 챙erme! ¡No hay todos! ¡Así... ¿Tienes que me han matado en el ¿Sabes qué? Me va a sudar Es un violador No da igual que el norte gane Quien pierda las guerras Quien gane, quien pierda Matar al rey A un hijo de puta, sinceramente La verdad es que Eh Es un gilipollas, sinceramente Me va a sudar Además, ni siquiera tengo por qué meterme Es lo que agarro, esto, ¿no? No, no No, no Mira a mí en los ojos ¡Vámonos! 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 Sinceramente, yo creo que le hago un trabajo Al asesino de reyes Pero no Puede que no haya ganado la guerra Pero, sinceramente A quien importa la guerra Y si te metes un hijo de puta Sheila de Tanserville Me sentía desde el principio Que algún misterio Lleguía detrás de esa calda Contenencia Después de la muerte del council Y el conclave No había nadie Para mantener los magos en línea ¿Pero Regiside? ¿Por qué? ¿Qué es esto todo? Es parecido que estas preguntas Serían respondidas en Lough Muin En el caso de la muerte de Tanserville Los remanes de la civilización De los Vrans Cuatro de la noche Se ha llegado mucho Y te habrías razón De preguntar ¿Por qué no te decidiste Por Lough Muin, Mastro Dandelion? Tu ser humilde Y chronicle Fue forzado De huir a la Valle de Pontar Como puede haber pagado Con su vida Por su heróico Contra el rey Henselt Y para permitir De ser humilde Slaughtered Consigning to oblivion This account Of incredible events Would be a grave transgression Against the arts And letters And forever feeling A vast shared responsibility For the fate of the north I dispatch to Lough Muin My faithful and capable friend Geralt of Rivia ¿Has mencionado His disdain for politics? Well, It was at Lough Muin Where he could finally Give vent to it Y ya está Todo antes De la política Mucho antes Ay, Dios mío Y este tengo que matarle También ¿Y qué dijo él? Temeria no puede sobrevivir El rey Se dividirá Los nobles se desplazaron Constable Natalis Se encuentra en la tierra Hum El nobelo de Natalis Se va a golpear en la arra ¡Qué previsible! They nearly reached an agreement But without Foltest's daughter It didn't work out Perfect Are the quarters ready? There is a little problem There is a little problem Then we must look at this problem There's no door We can't lock her We can't lock her in a doorless cell I can see that You fool Out of my way Uncle Deathmold Will cast a tiny spell On your little house Versa anem Nilfgaard's most precious gift Clear up in here This is Lough Muin Pobre nina Desca... Bollocks Geralt Marshal Rorpenek Was a cruel Bloodthirsty prick True But the times were different He had his men murder Every last elf In Lough Muin For years Your Veth and his ilk Have been using that banner To wipe their asses Clean of the shit they do In wartime I'm a commander's force To make all kinds of decisions It's as simple as that Yeah And I'm sure They really have The young Rorpenek's conscience Bollocks again I've already admitted He was a prick Are you defending the N.S.A.? They've got barrels of blood On their hands as well This is it though With the Vrans gone We had to safeguard This source of the power Safeguard This historic city Ha Elvin Heaps of lizard-like bones Were found in nearby caves All bearing traces Of sword cuts I think what you will I'm more interested In the city's current Inhabitants Why am I worried You're going to do something Really stupid Once we get there Above all I'll find the cure To my suffering Deathmold was just a pawn In Henselt's hands Deathmold is a bloody murderer And Henselt was a king The king I killed He didn't believe I'd do it Till the very end Nor did I It's not something I want to discuss again I don't know If I'll ever strike those images From my mind But I know No, I don't want to talk about it Taking revenge on Deathmold Won't change a thing Oh, it will Because my comrades Will drink to my health Quizá la venganza No solucione absolutamente nada Atacaré bien Buena esa Oh They won't even give them A chance to die You also lost your cane Don't forget why You embarked on this mission I don't want to die mucha arpea si verdad porte media pues si, nunca se sabe gracias y todo el mundo estaba tranquilo, tranquilo y tranquilo si no reconozca Henselt y las festividades de la Mahakam y los comunes eran positivamente felices con la parada que seguía pero no uno de esos sabía que yo, y algunos como yo pasaron una semana por el mapa de la ciudad y decidieron un camino para mantenerse separados en caso, uno decidió a la próxima en un corte en cualquier caso espero ver algo similar tranquilo los magos quieren oro y asegurarse de que todas las fuentes de financiación estén vivos y presentes al menos hasta que la inevitable quorum de la Valle de Pontar bueno, veremos si hay un camino donde hay una voluntad si nos separamos, nos reuniremos en la ciudad bien ok, voy a seguir ah Halt, ¿quién va ahí? Vernon Roche y Geralt of Rivia en el servicio de Temeria Foltest's killer en el servicio de Temeria Foltest's killer está en Loch Muin Geralt of Rivia ayudará a capturarlo bien bien raravid puede invitar a cualquier persona que quiera a Radania el problema es que esto no no es Radania cuestionando el poder del rey si Radovid te invitaría aquí ¿porque te encampaste fuera de la ciudad? no somos parte de la delegación oficial bueno, estamos en camino a una audiencia oficial con el rey Radovid Ah, que pienso se ve la línea del cuello, entre la separación del cuello y, ¿sabes? Como que si se le vaya separado tiene una especie de cadena. Uy, qué bonito. Qué bonito. Vale. Yo sigo a ver, ¿no? Ahora es la puerta. No sé por qué no venía. No me han matado a Foltest. No me han matado a Foltest. Ay, pesado. Hace más mago. Qué pesado. Pesado. No, 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 no. Me ha morido. Es que cómo voy a ganar. Si es que... Si es mago. Y además es que ni siquiera parecía que quería avanzar este... Eh... Roach. Joder. Yo no sabía a dónde quería ir. Había avanzado el tipo y digo, ¿por aquí? Pues no, va por el otro lado. Y digo, ¿por aquí? No, va por el otro lado. Venga. NPC de mierda. Venga. Ahora me voy a la puerta. Joder. Con Roach. Es tonto. Venga. Vale. A ver. que vengan aquí me cago en la vida me cago en la vida pero porque ataca a este tipo si ni siquiera estaba me cago en la me cago en la donde hay a pesado y ya esta eso es todo a ver los pantalones de cuero nifgarriano más dos si tengo generación yo que se que pantalones que tengo más cinco de yo que se que leotipo creo que tiene más donde la resto perdonad no se porque tengo esos pantalones estos pantalones me sirven de poco guantaletes estos raros vale vale estos son más uno y el que tengo más uno creo que estas si que son mejores en potas de cuero estas se que las voy a tirar no se porque tengo tanto peso cuanto pesa esto si no tengo no se donde tengo el peso no se donde tengo la misma parte de peso he visto algo de 8 ya esta no se de espadas a lo mejor que tengo mucha espada cuantas espadas tengo tengo una espada de plaza dice 925 larga resistente 1318 2229 no esta la dejo 618 2328 anda espada espada henselt nada pues esta creo que es la que puedo tirar no se alguna cosa que no me sirva absolutamente nada todos no no la trampa no pesa parece estos no pesan la lupa no no pesan muchas estas cosas o sea hay cosas que a lo mejor no pesa fragmento de esto a lo mejor si que lo tiro que no me sirve absolutamente nada claro es que a lo mejor entre las millones de cosas 15 kilos de cuero a lo mejor es por eso tela y claro llevo 10 kilos de tela jajaja y no he bueno esto a lo mejor no me sirve absolutamente nada mira si yo tengo más o menos estos endos y pico guardar alambre yo que se que pues donde se ha ido este roads tengo ni puta idea por donde ha ido aquí No tengo nada más remota idea, por donde tengo que ir, estoy en un camino, no en serio que no tengo nada más remota idea, lo he venido por aquí y luego desapareciendo encima, no entiendo. Perdón, 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 eh, no tengo ni puta idea de dónde está. Qué sé, no tengo ni puta idea, o sea, en serio, ¿para dónde has ido? Qué sé, no tengo nada más remota puta idea. Ni siquiera sé dónde estoy. Sí, sí, pero no entiendo. ¿Por dónde puedo ir? No tengo ni una remota puta idea, o sea, en serio. Es que en un momento ha desaparecido en la pelea, no lo entiendo. No lo entiendo, o sea, en serio, no, literalmente es que no tengo ni puta idea por dónde he ido. No, 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 no. A lo mejor es para aquí. Hola. No sé, parece que sí. Por fin, Roach. Ven, vamos. No, si yo te estaba siguiendo, Roach, pero desapareciste. De un momento a otro. Me abandonaste, por decirlo así. Eh, vamos, no tengo más información. No tengo más información sobre los rechazadores. Todos saben que el matrimonio es el rechazador de Riviera. La Nascida está mal. No es mi preocupación. No puedo dejarme desayunar a la rechazada de Redania en la forma de malo. Nos traemos a Radovid una noticia que podrá fortalecer su posición durante las conversaciones. ¿Te preocupes de desayunar su rechazada? Además, este campo está en desayunar a los soldados. Me debería ser estúpidos o suicidarios para atacar a Radovid. Gracias. Gracias por tu preocupación. ¿Por qué nunca puedo entrar mientras ellos entran? ¿Solo puedo entrar cuando yo entro? Además, ¿qué hace Radovid por aquí? Es un lugar muy desprotegido. No. Venga, anda a tu road, que no tengo ni puta idea. No. Sí. Gracias. Ay, Radovid. ¿Qué? Radovid. Como lo usual, tú le dices a cuando y a veces que estás con la esperada. Y en esa compañía. Nunca pensaba que hacer un soldado de ti. Le voy a hacer lo que hace. Lo sé. 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 Ciertamente. ¿Qué hacer aquí los niños cardeanos? Bueno, vamos a preguntar. Eso, primero eso. Ah. Ok. Bueno. Es verdad. ¿Qué ha pasado con ti? ¿Sabes cómo murió? No estaba ahí. La primera ley del día y las negociaciones todavía comenzaron. ¿Cómo puedo ayudarte si no eres honesto conmigo? No. No. A la primera ley del yo. ¿Qué? No. No. yo lo maté porque tenía que ser hecho y el molde de muerte está en la lista ese es el único motivo por que no voy a dejarlo vernon roche dijiste que necesitabas ayuda me diga más quien representa el héroe de Brenner su presencia es como un golpe en la cara de Shillard entregado por el norte los de Kaewen están por aquí quien representa a Kedwin? solo el guerrero de Deathmold y su manor en Lochmoyne pero Deathmold representa a él sí la de... está... Shillard de Tanzerville está detrás de los murderers que atacaron a Temeria, Edirne y Kedwin ¿cómo sabes? por el asesino moribundo encontré uno de los asesinos después de la muerte de Henselt antes de morir reveló el rol de Tanserville ¿por qué tú en particular? me conocí desde el tiempo que no me recuerdo tu pasado me preocupa, Geralt me da pero tengo más preocupaciones hoy todo hace sentido Shillard Fitzestelen me acercó a un plan no 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 bueno no 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 yo te sigo Rhodes venga sigue sigue gracias ves no puedo como si hubiera una pareja invisible oye no me cierres la puerta en la cara Rhodes porque tengo una mala sensación iba a decir que pasa solo la persona que buscaba no 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 si eso es cierto detalles 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 de ti que me no 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 en la ciudad por tres días, escurriendo como un ratón. Ellos están guionando mi. No voy a dejarme aquí. ¿Puedo decir qué? Escortar mi fuera de la ciudad. Para el río. ¿Puedo decir qué? Yo esperaba que necesitas para mí mismo. Yo tengo un camino. Llegarme ahí y les voy a decirles todos. Es un camino. ¿Tienes un traidor en el campo, Roach? Tal vez más que uno. ¿Qué ocurre con Faltas? No hay coincidencia. Es el resultado de una terapeuta y trágica. ¡Gracias! ¡Geralt! Necesito mirar a Anaís. Aprende cómo llegar a ella. Pero Brigitte puede saber qué pasó con Búsi. Así que no hemos escuchado nada más rumores. ¡Vamos a la río! ¡Bien! ¡Bien, Roach! Te ayudaré una última vez. Voy a buscar un camino para el campo de la Kedwen. Te olvidaste. Te vine aquí para tres. Lo que decís que después haces, así lo hará. Pero un traidor en el campo de Temerianos ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! ¡Vamos! 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 ¿Por dónde vamos, señorita? ¿Aquí? Cerca de Ryo. Sí. Sí. Roach. ¡Vamos! Vamos por aquí. Sí. No debería, sí. No cantes victoria antes de ganar la guerra caída. Va a haber 200 monstruos, un asesino asqueroso. Es un contrato, ahí está. Es que no sea que me prepare una emboscada y voy a decir sí. Ah, venga ya. Ah, que se debe pelear la niña. Joder. ¿Dónde está la niña? Oye. Cuidado. ¿Cómo han subido por ahí? ¿Estás bien? Necesito recuperar la vida yo también. No. No hay tiempo para perder. ¿Cuánto tiempo tienes? No. No tenemos que quedar en esta parte. Es la más corta. No. No. Es decir, cúbrete niña y mierda. Estos son... Es decir, estos son bichos. Es la que se recupera antes que yo, eso sí. Ah, que este está vivo. he pensado el guerrero enriago es para aquí a ver por donde es necesito mirar el mapa por aquí y por aquí vale, o sea vale, sé que estaba yendo bien lo que pasa es que no sé por donde tiene que ser a ver joder con el mapa no ya, pero no sé por donde es creo que es por aquí abajo o por aquí cerca y en un momento tengo que bajar rígida mira, aquí ya está río vale, sé el arroyo a ver, calla nada, calla a ver que tengo que cuidarte a la niña a ver eso no no, mira a ver, ahí 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 eso está bien ah dios con dos batidos ah está bien porque bueno yo estoy más o menos va a ver va a ver otro seguramente seguramente habrá otro emboscada oh no no, no ha matado esto ya está vivo no no cuidado joder con el mago venga además no no tentate en mi mago ay me he caído en el mago de mierda joder me he caído me he caído ¿dónde está? ¿dónde está? toma ya ¿están todos? sí pues claro que no ¿quién quiere matar? sí eso es cierto vale háblame de mar bel las sí ya Ya, ahora voy a hablar de Keyboard El Baron se ve en el flamio de Temerian, dijo que lograría esto por marcar a Anais ¿Es un poco joven? Ah ya Ha sorprendido mucho el trabajo jugando con Roach Parece que tienes que conocer al Baron y al Count Well Y luego hay Roach, una vida social muy interesante Ser un courtier, eso no era vida para mí Yo pensé que era terriblemente dulce y encontré un remedio Si buscamos el emocionante, no deberías haberte matado Es la última vez que hago algo de la misma No, no es seguro de eso ¿Es la única persona que tiene favorito? Nunca me he traído a Temerian, pero eso es lo que te preguntes Ya, ¿qué pasa con el convoy? ¿Qué pasa con el convoy? ¿Qué pasa con el convoy? ¿Qué pasa con los niños? Ya, lo suponía Necesito detalles Estamos viajando con el camino concreto Con un sitio limitado de que no le daría atención Los niños estaban en dos colegios separados Un mes de seguridad, lo que sí me dijo ¿Cuál fue que tú? Estaba con Anais Un día un mensaje apareció con ordenes para el comandante del caraván Un cambio de plan Ya. O sea, que a lo mejor ya tenían preparado a alguien... un traidor o alguien... que dijera... está deteniendo por dónde ir. Ya, he ya huyado. Normal, a ver. Ya. Y ahí se acuestraron a... a los niños. Se hagan a los niños. Una me sacó de la coca, pero una bolta pierce su cabeza. Era una maldita. Yo fui a las aguas y me quedé. ¿Viste lo que sucedió con los niños? El coca de la coca de la coca fue disparado. Los huesos se acercaron y salieron a la coca, tomando la coca con ellos. La batalla fue terminada. Ellos encontré una ale en su coca. Me dejé por miedo de lo que ellos pudieran hacer. No sabía que le hubiera y murió. ¿Tienes idea de lo que sucedió con los caramán de la comandante? Yo los tengo. Después de la coca de Anaís, los huesos estaban en un rato. Ellos no pensaban de buscar a los perros. Llegué. Gracias. ¿Estás seguro que puedes manejar esa caja? Debo. No volveré a la ciudad. Muchas gracias, Richard. Y seguí esto. Nos harán un favor. Ten cuidado igualmente. No, vamos a Lockemoin. Que a lo mejor igual. Que nos quedamos en el bosque. En mitad del bosque a saber por donde tengo que ir. No sé si cortarlo por aquí. O no. Bueno, a lo mejor cuando llegue a las puertas de... Ya sabéis. A lo mejor a las puertas mejor. Ah, sí. Por aquí. Ok. Esto es un poco lioso, eh. Este es el lugar. Pero a lo mejor a estar en las montañas y todo esto. Sí. Aquí está la fortaleza. Madre mía. Sí que es complejo, eh. Esta fortaleza va a ser... Es muy compleja, eh. En fin. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos. 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 Me ha quedado. Me ha quedado. Malme. Generalmente hay algo que suena. Madre mía. Qué fortaleza. Me ha quedado. Madre mía. Qué fuerza tienen las gárgolas. Qué hacen ahí. Eso también. Madre mía. Bueno. Un de esos lo dejaré, bueno, eh. Tengo queridito, eh. Lo dejaremos Vamos A ver si Madre mía Me matan dos cálcolas Pero no me matan Tantos mil magos En fin ¿Qué importa estará por aquí? ¿O estará aquí? ¿Qué hemos encontrado? Creo que hubo un maldito Mi señor ¡Suscríbete! Antes de llamar a los guardados ¿Y qué puedo conceder? Nada Barón, señor Dijo tu palabra Por la última vez ¡Suscríbete! Hola Hola ¿Cómo serás las cosas? ¿Es una nota de nostalgia que escucho en tu voz? ¿Recuerdas tu servicio bajo la fortuna o recuerdo algún romp en el saco con el royal o cualquiera que sea Me apetece No te preocupes de mi país Le he preguntado ¿Qué? No sé si no se ha sido sordo No sé si no se ha matado Foltest Eso es solo una de las cosas que nos hace diferente ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Honor? ¿Principles? Soy un vitor No me maté a la humanidad por la moneda ¿Estás seguro que no es solo una cuestión de prensa? Dime, Geralt ¿Qué hiciste en el lado de Foltest ese día no es triste ¿Qué hiciste ? No me maté No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se va a poder mostrar en plan así en plan de... Esto no viene en el... Bueno, he guardado antes, en teoría. Si eso voy a repetirlo en otro momento. Bien, gracias. En fin, ¿dónde está la escriba? ¿Qué has hecho? No tienes huevos, hay que círmelo a la cara. No, no, no. No, no, no. En fin, vamos a probar con la carta... De Barón Kimlod. Uff, ni puta idea. No puedo despertarle a este. Venga, escriba. No sé. No tengo ni puta idea. Si vosotros lo sabréis. Y se le despierto con art. ¿Y eso? A ver. Vamos a buscar Abuka A ver Voy a buscar Voy a ver cuánto tiempo llevo Miendo estando 1.42 Bueno ¿Cómo es? La misión Bueno Lirios y víboras Vale Joder que se me cae el teléfono Casi Dios A ver The Witcher Dos que te calles Lirios Y víboras Sí, acepto Coques La otra opción más rara Y además de acceso a dos misiones más Y se habrá con el escriba en la marca del norte a la izquierda según sales de la zona de Kimbolt Verás que está volviendo a la borrachada en su cama así que vea la habitación que está junto al lado y examina la mesa Elige probar con la carta de Barón Gilbot y después las siguientes opciones por orden A ver A ver Probar con la carta de Barón D Añadir cal quemada al frasco Añadir cal quemada al frasco Añadir agua al frasco Añadir agua al frasco Añadir agua al frasco A daranir sollte a aislar los vapores y desveghirlos en el agua Añadir cal quemada al frasco Si calentar el frasco Fora el frasco Asce Kaybr diminuir Y acepta su propuesta Cuando se haga, se habrá activado Cuando esté listo, voy a hablar con Jonathan En el punto indicado Bueno, supongo que en este caso Se iría a acusar al otro A Marabel Vamos a hacer esto ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Count Linus Marabel ¿Has escuchado el nombre? Sí ¿Qué va a hacer? Sí, son de worden says Ok, te dicen Vale, vale, lo haré Va a hablar con John Nathalys Bueno, al menos Vámonos ¿Dónde está el conden Marvell? Ni puta idea de dónde está Nadie lo sabe Tampoco parece nadie saberlo En fin Reúnete con Aldrich ¿Qué es ese de Aldrich? ¿Es este? Bueno, lo dejaremos igualmente por aquí Porque llevo ya unas Dos horas Y aparte de eso Vamos a hacer el menú principal Tranquilamente Y suscribíos Esas cosas que decimos Y eso Suscribíos Y darle like Si es que os acordáis Allá